José Vicente desde Los Ángeles Es merecido el cielo, muchas gracias La Buenita Y que viva la Feria de los Tuises ¡Que viva! Para la Feria de mi pueblito Voy muy contento, voy a gozar Voy a apuntarles por mi familia Con mis amigos y con mi amor Y a las muchachas y los muchachos Y los muchachos van a cenar Estoy contento porque la Feria Allá en mi pueblo ya va a empezar ¡Chica Ceci! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Estoy feliz porque la Feria Ya va a empezar contento estoy Porque la Feria de mi pueblo ya me voy Ahora voy a mencionar para la chica Ceci Que parte de mi amigo Juanito allá en Latinoamericana Juan Juan Buseco ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Otra vez! ¡Eh, eh! ¡Oye chicas Ceci! Recordando, recordando Bueno, licenciado Bueno, licenciado ¡Chico! El niño del conci Cerro Acollo Otra vez ¡Eso es mi carío! ¡Sí, va! El torito, el torito Una vueltecita, torito Una vueltecita ¡Ajá! ¡Póndale sabor, caballito! ¡Póndale sabor! ¡Ajá! ¡Así, señoras! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Otra vez! ¡Ahí! Canal 500D ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Yo soy feliz! ¡Porque la fe ya va a pesar! ¡Porque eso soy! ¡Porque la fe ya de mi pueblo! ¡Ya me voy! Salud para Gollavalentina Catalina Sanché ¡Sanax! ¡De parte de mi compadre El Gallo de Oro Para los que serían esposas Complacidos señores ¿Qué pasó con el aplauso? Venga el aplauso fuerte Para ustedes Para Jesús del Nazareno ¿Qué pasó con el aplauso más fuerte? Fuerte los aplausos Para la pegajosa La más sabrosa Vamos con esto Maestro Pablito ¡Let's go! ¡Eh! 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 Y a mí me gusta mucho estar en la frontera Porque la gente es más sencilla Y más sincera ¡Eh! ¡Eh! Me gusta cómo se divierte Y cómo lleva La vida es negra y positiva Y sin problemas Aquí es todo diferente Todo, todo diferente La frontera, la frontera, la frontera ¡Ah! La vida lucha mucho, mucho estar aquí Porque la gente cada vez es más feliz Si no Vive mejor ¡Eh! Hay mucho amor ¡Eh! Y se supera Porque aquí la gente es buena es más Aquí es todo diferente Todo, todo diferente De la frontera, la frontera, la frontera ¡Eh! Pues vamos para Comitán México ¡Vamos a la Nivea! ¡Eh! Muchas gracias a la gente de la casita Mi compadre William ¡Vamos a Antonio! ¡Vamos a Antonio! ¡En la que te paso! ¡Ah! ¡Vamos a Antonio! ¡Vamos a Antonio! ¡Vamos a Antonio! Chela, ajá. Y arriba Toto. ¿Y dónde más? Arriba Llano de los tuises. Arriba Chacún. Haciéndote lo que no importa Cada quien vive su vida Lo más hermoso Lo más divino Es que es muy franca El canadero es masculina Aquí es Canal 502 De todo, todo libre De la montera, la montera La montera ¿Cuál es La montera, señor? La montera Es muy palco Es la mansión Toda la vez La luna sale, sale guapa Y sale llena de amor Así en todo libre De las gracias a la que De la montera, la montera La montera Bueno, seguimos, seguimos, seguimos Compartiendo con toda la gente linda En esta noche, súper especial Muchas gracias Somos la pegajosa La más sabrosa De Sacatrice School Para todos ustedes Buenas noches Bienvenidos a gozar La zarabanda pegajosa Vamos a presentarles Vamos a por placer A los amigos de la sociedad Vamos a presentarles Vamos a presentarles Y para que lo vea Mi pueblo, sí señor Para mi pueblo De llano De los frijos Con mucho cariño Sí señor Camayores, Jorge Los paisanos de allá De la Unión Americana Los paisanos de los suices Sacatrice School El 24 de junio El mero día de San Juan Un baile se celebraba En ese pueblo de Iplá Mira mi baila que te hago No le hagas mucho calor De que esta noche en el baile Se te amarga la función Vuela, vuela palomita Pasa por ese panteón Donde ha de estar mi bailita Con su querido Simón Alegre pasan las horas Las doce Marca el veloz Cuando un tiro de pistola Dos cuerpos atravesó Mira mi baila que te hago No le hagas mucho calor De que esta noche en el baile Se te amarga la función Mira mi baila primero Se puso luego a bailar Se encuentra de compañero Al mero rival de Juan Jatineros Jatineros ¿Qué le pasa, compadre? ¿Qué le pasa, compadre? Otra ronda para mi compadre Giovanni Choy, por favor Ya me debes mucho Otra ronda para los amigos De la sociedad Señores Unión 84 Sí, señor Y a los jóvenes allá En la ciudad americana también Una botana Recuerdos de los ángeles Eso Muchas gracias, muchas gracias Los que estuvieron en San Francisco La gente de California Houston Los Ángeles Eso La gente que estuvo por allá Con la gente de Los Ángeles Bienvenido nuevamente a Guatemala Bienvenido nuevamente A su país llano de los tuises A mi me gusta el aguardiente A mi me gusta por tu sabor Porque cuando pasa Por mi garganta Yo solo volo Quisiera estar Porque cuando pasa Por mi garganta Yo solo volo Quisiera estar En las cantinas Yo pido fiado Con los amigos Pido un favor ¿Qué quiere, compadre? Pa' que me compre Pa' que me compre Media botella Irme con ella Hasta emborrachar Usted pida, compadre Usted pida, compadre Pa' que me compre No, compre Media botella Irme con ella Hasta emborrachar Ay, bendita Mujeres El policía Con su garrote Para la cárcel Me iba a llevar Me iba a llevar Y el secretario Con su plumita Los cinco pesos Me iba a quitar Bienvenido, Woody El secretario Con su plumita Con su plumita Los cinco pesos Me iba a quitar Edwin Eduardo Torres Vamos, vámonos, vámonos Vámonos, compadre A los amigos de San Francisco La Unión Barrio José Allá nos vemos Canal 502 Mi amigo Chico Morales Se vale bailar Chico Morales Mi amigo Chico Morales Eso A ratito Para los amigos Ordóñez Para los amigos Ordóñez Chapina Tenías que ser Ingrata Para los amigos Ordóñez San José Allá estaremos El 19 de Marzo 2018 Muchas gracias La Unión La Unión La Unión La Unión La Unión Trae consentimiento Pero muy Adentro En el mero fondo De mi corazón Viejas decepciones En el trago el tiempo Una historia negra Y un maldito amor La mujer que quise me dejó La mujer que quise La mujer que quise me dejó la mujer que quise me dejó Por otro Le seguí tu paso Y matí a los dos Yo no fui culpable Porque estaba loco Loco por los celos Y loco por tu amor Las leyes de la tierra Dictaron mi sentencia Me dieron sin clemencia Veinte años de prisión Aquí estoy prisionero Mirando tras las rejas Únicamente al cielo Donde se encuentra Dios Las leyes de la tierra Dictaron mi sentencia Me dieron sin clemencia Veinte años de prisión Aquí estoy prisionero Mirando tras las rejas Únicamente al cielo Donde se encuentra Dios Óyelo Órale, Cris Ay, compadre Padre Qué recuerdos La ley La ley En Santa Amalia Vivía una joven Bella y hermosa Bella y hermosa Como a mí Ella solita Se mantenía Cosiendo ropa Para vivir Ella solita Ella solita Se mantenía Cosiendo ropa Para vivir Ella solita Se mantenía Cosiendo ropa Corazón Y a tu hermosura Y a tu hermosura Me tiene loco Y tu marido Quiero ser yo La pobre joven Quiero ser yo Quiero ser yo La pobre joven Quedó asombrada Y al instante Le respondió Mejor prefiero Morir mil veces Antes que logres Manchar mi honor Mejor prefiero Morir mil veces Antes que logres Manchar mi honor Y échale mi compadre Se vale bailar Se vale gozar Se vale gozar Se vale Con ellos El próximo 19 de marzo Del año 2018 Muchas gracias por ahí Saludos muy especiales A los amigos Ellos vienen desde El barrio San José Los invitamos a bailar Vamos a presentarles Cumbia Con la pegajosa Su marimba orquesta Esto dice así maestro Venga Pumbia 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 Mué bailar Mué bailar Mué bailar Mué bailar Para bailar y usar Para gozar y bailar La más sabrosa Hazte tu arroyo Si estás por ahí Vamos a un machete Pilar No tiene bicicleta Pero tiene un vuelo de tecla Yo no las enseñe Que no las enseñe Pilar Sueña que se va a casar Pero nunca llegará al altar Son muy pequeñas Son muy pequeñas Buenas noches Venga Regalió La máquina ¡Epa! 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 Los jimis ¡Vamos a bailar! Con la más sabrosa La pegajosa, mami La pegajosa ¡De película, de película! Ahora Ahora rosa de mi vida Ahora Deja de tanto llorar Ahora Te robaron las tortillas Ahora Ahora rosa de mi vida Deja de tanto llorar Ahora Te robaron las tortillas Ahora 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 Que no puedas encontrar Ahora Si es que alguien te la esconde Ahora Si es que alguien te la esconde Ahora 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 Happy Ball Happy Balls Ahora 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 Vamos a bailar Vamos a bailar el baile de la vela Vamos a bailar el baile de la vela Este es el nuevo ritmo que es por la candela Ahora 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 Que lo El baile de la vela Que el ha Que el entero Ya el baile de la vela Señoras y señores, unión 84 Y lo vas a gozar ¡Venga, venga, 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 tundia, para gozar! ¡Prete la vela, vrete la vela, vrete la vela, vrete la vela! Que se ponga colora, que se ponga colora, que se ponga colora, porque es pura sabrosura Chista y canela, chista y canela, chista y canela, chista y canela Que se ponga colora, que se ponga colora, que se ponga colora, porque es pura sabrosura, mi amor ¡Y chelpe lociones y la pegajosa en vivo! ¡Webá! Tú eres como un ciclón, tú eres como un ciclón Arrastrando un montón, llevándote mi vida Arrastrando mi amor, dejándome un herido Ciclón, ciclón, en todo mi corazón Ciclón, ciclón, ciclón Para que la baile, para que la goce de todo el mundo Allá en la bandera americana, ya donde los tuyces y un fiesta Para mi amigo están Oye, no hay que ciclón Pero que ciclón Jumbia, jumbia, jumbia Y que puede matar Ciclón, ciclón Y que puede matar Ciclón, ciclón Eres como un huracán Ciclón, ciclón Violente como una vez Ciclón, ciclón Como trampa marina Ciclón, ciclón Ay, me tiendes en la reina Ciclón, ciclón Como trampa marina Ciclón, ciclón, ciclón Y ella es la buena Y ella es la buena Ciclón, ciclón Ciclón, ciclón No hay que ciclón No, 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 no No, 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 no Ciclón Ciclón, ciclón Ciclón, ciclón Ciclón, ciclón, ciclón Ciclón, ciclón, ciclón Ciclón, ciclón Ciclón, ciclón Ciclón, ciclón Ciclón, ciclón, ciclón Ciclón, ciclón, ciclón Ciclón, ciclón, ciclón Para bailar Para gozar Bueno Un saludo muy especial al grupo 19 de marzo Que radica en Los Ángeles, California Muchísimas gracias al amigo que se encuentra por acá con nosotros Del barrio San José Allá nos vemos para el próximo 2018 La Pegafosa será por allá Con todo el cargamento musical Seguimos señores Vamos a presentarles este homenaje a Fidel Funes Siempre de grabaciones Amor amor El saborcito de la Pegafosa Su marimbo orquesta La más sabrosa Eres la ilusión de mi vida Eres la luz que alumbra mi ser Triste sería el día En que tú te marcharas Sin ti no viviría más Música Eres la ilusión de mi vida Eres la luz que alumbra mi ser Triste sería el día En que tú te marcharas Sin ti no viviría más Música Oye me grita linda Tú eres toda mi vida Tú eres toda mi vida No me dejes cariño No te quiero perder Oye me grita linda Tú eres toda mi vida No me dejes cariño No te quiero perder Música Ferragosa 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 Su marimbo orquesta Para bailar y gozar La misma calidad Yo te quiero perder Música Activa radio Activa radio La media Estelido Estelido Chico Música Una casita del aire Muchas gracias, muchas gracias Y amas a los tuises Música Música Y me voy a pitar las nubes Para el sueño de tu vida A tiempo que todo aire Y tampoco te puedes tequear Obrete mi amada Ni tocador Para dolor de tu pecho Solo te ofrezco un corazón doble y sincero Para decirte Voy a quitar de mi vida Y decirte eternamente Que te quiero Música No te ofreco que te voy a dar el cielo Ni tampoco que te voy a hacer una casa en el aire Y que digo que voy a pintar las nubes para hacerlo de tu vida Que escucha todo el aire Ni tampoco te puedo un letrero grande ni agua, ni tocador Para abajo de tu pecho Pero no te ofrezco un corazón muy sincero Para decirte muy entidad de mi vida Y decirte eternamente que te quiero No te ofrezco una casa en el aire Pero no te ofrezco un corazón sincero Yo no te ofrezco una casa en el aire Ni tampoco te pondré un letrero Yo no te ofrezco una casa en el aire Pero te ofrezco un corazón sincero Te aseguro muñecita de mi vida Por mi madre seguro que me muero Pégate más Pégate más Pégate más No te ofrezco una casa en el aire 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 No te ofrezco un landlord No te ofrezco una casa en el aire ¡Suscríbete al canal! 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 muy especial, el foco, con la pegajosa, la más sabrosa, con la gaita por ahí para bailar y cosa, que sabor, que te la pegajosa, amor, pero de que foco hablas, que no traigo ningún foco, eso no es tu foco. Vamos, que pega, ya vale. Con el cuerpo que se foco en un dios me dijo que señorita cuando bailamos pegaos. Mi mamá está mirando, me hace cuenta con la boca, me hace señal con las manos cuando bailamos pegaos. Por eso que hace poco de bolsillo me dijo la señorita cuando bailamos pegao Me jamás a mirar porque se muestran con la boca de ese señor con los vagos cuando bailamos pegao ¡Cuál poco! ¡Cuál poco! ¡Cuál poco! ¡Que esta noche le traigo el foco! ¡Cuál poco! ¡Cuál poco! ¡Cuál poco! ¡Que esta noche le traigo el foco! ¡Qué sabor tiene la penafosa! ¡Su marido orquesta! Próximo 10 de mayo Próximo 10 de mayo Tengo la gente de Chia de Andoño noté en algo Matoño juez del lobo No te digas señor que esta noche no traigo el foco, el foco frío si yo se lo estoy viniendo De Juntos se los saques suelo deja a mi suya Teresa que lo guarde en su cartera y mañana se los saque Lo que diga el señor que esta noche no trae el bobo en el bolsillo, si yo se lo estoy pidiendo El corcho se lo saque, se lo de a mi que le saque, lo guardo en su cartera y mañana se lo saque Cual foco, cual foco, cual foco, si esta noche no traigo el bobo Cual foco, cual foco, cual foco, si esta noche no traigo el bobo Que foco, no traigo ningún foco, ese es mi Cual foco, no traigo el bobo, ese es mi ¿Qué pasó con el aplauso? ¿Qué pasó con el aplauso? Nosotros nos vamos a un pequeño descanso Y luego volvemos así de que los dejamos ahora en el stand de locutores Nosotros nos vamos a descansar, también hay los medios de comunicación, los que nos están visualizando Muchas gracias, nos vamos a descansar Gracias 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 Gracias